Mi nombre es Laura González y he sido alumna del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Cádiz. De los networking o jornadas como esta, de Power Your Experience, no debemos marcharnos pasando desapercibidos. A este tipo de jornadas suelen asistir directivos, empresarios, expertos en recursos humanos. Entonces, ¿qué mejor ocasión para empezar a crear nuestra propia red de contactos? Como en casi todas las charlas y ponencias, al final se abre un turno de preguntas. Y fue ahí cuando aproveché para lanzar la mía y en poco menos de un minuto hacer un breve resumen de mi currículum. Tal fue mi sorpresa que, bueno, por suerte, pues mi intervención gustó, tuvo sus frutos. Hoy me encuentro aquí porque finalmente he podido firmar un contrato laboral con ellos. Todo esto quiero decir que, bueno, que asistáis a todos los que me estéis viendo, que asistáis a las jornadas de Power Your Experience, que no os dé vergüenza, que os llevéis un currículum, una tarjeta profesional y aprovechéis este tipo de oportunidades.